Y bueno, se nos retrasó un poquito la fecha, pero finalmente estamos acá. Recién acabamos de empezar, así que la idea es terminar mañana, si sigue lindo el tiempo. Y bueno, vamos a hacer una continuidad de este mural en homenaje a las mujeres, al Día de la Mujer. Y bueno, como se nos juntan también dos fechas que son importantes, que es el 24 de marzo, vamos a involucrar un poquito también a las mujeres que pidieron justicia durante tanto tiempo, por los 30.000 desaparecidos. Así que va a ser una mezcla de temáticas, pero las dos están relacionadas con la toma de conciencia para que tomemos un poquito de conciencia de no darle lugar a la violencia, sino al diálogo, a la verdad y a la justicia. Esto es parte de una de las imágenes que se van a representar en el mural, pero van a ver varias imágenes de las cuales se va a hacer un todo, va a ser un conjunto para poder dar el mensaje como nosotros queremos. Esta imagen que nosotros estamos haciendo ahora es una mujer de la cual muestra la palma de la mano con un símbolo, que es el símbolo de la mujer, el círculo con la cruz. Y bueno, dice stop por una serie de escenas que van a estar transcurriendo a lo largo del mural. Vamos a hacer un paraje para poder darle vía libre a la libertad y a un mejor vivir, digamos, a una vida más feliz. Eso va a ser más o menos lo que va a tratar el mural. Bueno, parte del taller de arte, chicos y grandes te están acompañando. Sí, están acá parte de los chicos que van al taller, las personas adultas también. Y bueno, la idea es integrarlos en este tipo de actividades, que se vayan acostumbrando y que disfruten nosotros los muralistas de hacer algo para la comunidad. Bueno, finalmente, Vale, contarle a la gente lo más preciso posible dónde está ubicado este mural. Bueno, está ubicado en el barrio Malvinas, frente a la capilla de Fátima. Es fácil de llegar y está cerquita también del taller de arte municipal.